El Pleno del Consejo de la Judicatura cerró filas ante el caso Purga. En forma unánime decidió suspender a siete jueces y un secretario de la Corte Provincial de Justicia del Guayas detenidos por ese escándalo. No se pagará los sueldos de los funcionarios investigados y no podrán tomar vacaciones mientras estén en prisión. Porque el rato que venden sentencias, pagan favores, están afectando la independencia y la imparcialidad. El Consejo iniciará un sumario administrativo para su destitución. El proceso no será expedito. Se necesita primero de una decisión judicial que los declare culpables de algún delito. La Judicatura requiere que se presenten pruebas de cargo y de descargo y emitir informes técnicos y jurídicos. Podría ser entre 45 a dos meses exagerando. Álvaro Román abordó la suspensión de los jueces de esta mañana en el informe de rendición de cuentas del Consejo de la Judicatura. Allí señaló que en el 2023 se sancionaron a 189 funcionarios judiciales por faltas graves y leves y se lograron 79 destituciones por faltas gravísimas. Esta tarde, el Pleno de la Judicatura también aprobó las reformas al reglamento del concurso de la Corte Nacional de Justicia. Proceso que fue suspendido el 19 de enero por opacidad en sus fases. Estamos tratando de esperar que el Consejo de Participación Ciudadana nos envíe la comisión observadora de los ciudadanos porque sin esta comisión no podríamos iniciarlo. Entre los cambios constan la valoración con el máximo puntaje a los títulos de PHD, la participación de expertos para que califiquen méritos y la reducción de pasos burocráticos para que el concurso sea más eficiente en tiempos. Según el cronograma del Consejo, el proceso durará alrededor de siete meses.